Más de una semana Cuando mi cuerpo está caliente Cuando mi sangre arde por verte Por las noches cuando llueve ¿Con quién? ¿Con quién te acuareces? ¿De qué mensajes? No sé cuántas veces Y tu contestadora repite insolente Te busco en las calles desesperadamente Pero nadie sabe dónde se te metes ¿Dónde? Dime dónde ¿Con quién andas? Yo te llamo Me dejé mensajes no sé cuántas veces Y tu contestadora repite insolente Te busco en las calles desesperadamente Pero nadie sabe dónde ¿Dónde es que te metes? ¿Dónde? Dime dónde ¿A quién te entregas? Dime si es que no te enteras Y nunca sufro 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 ¿A quién me entregas? Dime si es que no te enteras Lo que siento en ti Al no te perder Mi vida me vuelve a borrarte ¿Por qué te engañan los que te cuentan esto? Y a mí a veces también Písame en fin, mujer Písame en fin, mujer